¿Hoy te sientes más tú que nunca por decirlo de alguna manera? Sí, porque estoy haciendo lo que yo quiera hacer y eso me puede llevar a muchos lugares, ¿cachai? Dentro de la música, hace poco me sacrifiqué como Life and Leadership Coaching o sea, soy coach además de vida también, me sirvió mucho fue un proceso también de aprendizaje muy grande ¿Pero estás haciendo también coaching? Estoy haciendo coaching recién, estoy como... Es que me acabo de sacrificar hace un poquito Pero te pueden contactar, podemos poner el paso de la visa Sí, no, lógico ¿A dónde? ¿El mail? No, en la castilla, no, sí, de hecho estoy empezando porque para mí es súper importante yo me entrego mucho en ese sentido y es como harta energía que uno deposita en el coaching pero me gusta mucho el uno a uno uno puede hacer las masas y todo pero me gusta mucho el personal, ¿cachai? y me ha servido mucho la experiencia de vida como todo entonces, y además como aprenderlo estructurado en el coaching ha sido súper bacán y hoy día estoy también volviendo a buscar mi lugar en la música porque me ha costado porque ha sido toda una vuelta de encontrarme, reencontrarme, rehacerme y ser otra persona entonces... ha sido difícil, ¿cachai? como cuando me dicen como oye, ¿y vas a sacar una canción nueva así? pero no sé cuándo y no sé de qué no sé de qué todavía solo sé que lo próximo que saque va a ser algo que yo realmente sienta mucho y para mí me haga sentido y que obviamente me va a dar mucho lo mismo lo que opina el resto y eso a lo mejor viene también con un cambio como bueno, el cambio de imagen está entre comillas hecho pero como un cambio como del personaje artístico de Daniela Castillo sí, yo siento que puede ser que que de alguna manera físicamente la gente nos pueda ver de una manera distinta pero que también va de la mano con todo lo que viví o sea, no es como hecho, ¿cachai? sino que... es como un poco tratar de despegarse de rojo pero sin despegarse de rojo entre comillas o sea, y no solamente de rojo de años de vivencias, de cosas pero eso no significa que uno olvide que uno deje de ser que uno deje de ser esa persona ¿cachai? sino que decides cambiar y eso viene acompañado y viene de la mano de un cambio físico ¿cachai? no es forzado es como muy orgánico para mí fue súper orgánico pero sigo siendo todo lo que fui que me trajo a este lugar que fue un aprendizaje que fue un camino siempre recuerdo todos mis momentos de rojo porque fueron mis fueron mis inicios yo no me puedo olvidar de quién de quién fui de cómo partí siento que todas esas cosas son van en ti igual ¿cachai? aunque uno decida ser otra persona ¿cachai? ¡ay, qué bonito! obvio uno puede elegir pero todo lo que uno ha vivido en la vida o incluso las cosas malas ¿cachai? incluso las cosas que uno quiere a veces borrar como ¿qué te gustaría borrar? no, esto que lo hice tan mal la pregunta era ¿cachai? ¿cachai? yo había muchas cosas que me que me daban vergüenza o que yo decía lo hice pésimo pero cada una de esas cosas me trajo donde estoy hoy día y hoy día las miro ya como 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 con cariño ¿cachai? como hoy día hoy día respeto honro valoro y me hago como lo hiciste bien en ese minuto porque tenías las herramientas que tenías y era lo que tenías que hacer y era lo que tenías que hacer y lo hiciste bien bien no seas ahí tan duro ¿cachai? porque uno es muy duro consigo pero cuando te das cuenta que que en cada momento en cada circunstancia uno lo hace lo mejor que puede en ese minuto te va a ir relajando ¿cachai? porque uno va evolucionando y lo más probable es que al día siguiente lo habrías hecho distinto ¿cachai? habrías respondido distinto lo habrías hecho distinto te habrías vestido distinto pero en ese minuto era lo que te hacía sentir y lo hiciste con las herramientas que tenías ¿cachai? ya que type ya que type ¿cachai? salud salud con lo que poquito que ya oye Dani